La solución no es acordarse con el gran capital, no es acordarse con los grandes monopolios que hay en el país y que no solamente son del país, son monopolios también transnacionales. Nosotros creemos que realmente, y es el llamado que le hacemos primeramente al gobierno, para que realmente se enrumbe una política de defensa de los intereses de la patria que solamente lo vamos a lograr en una alianza de clase, en una alianza con los verdaderos, con los sectores productivos del país, los que están realmente en ese proceso productivo, y como ya lo hemos venido diciendo, pues también una alianza fundamental con los y las trabajadoras, que sea realmente una política de orientación y de interpretación de las necesidades que tiene nuestro país para salir adelante. Ante toda esa situación nosotros reafirmamos la necesidad de tomar algunas medidas concretas para lograr realmente darle un parado a los ataques, vuelvo y repito, multifacéticos que ha tenido el imperialismo contra nuestro país, contra el gobierno bolivariano, y que bueno, hay que salirle al paso haciendo algunas medidas concretas, señores. El Partido Comunista sigue manifestando la necesidad de la nacionalización de la banca. La nacionalización. La banca es uno de los sectores económicos del país que ha tenido los mayores números de ganancias. Es una banca privada. ¿Dónde van a parar esas grandes ganancias? Hay la necesidad entonces de que el Estado le ponga la mano realmente a esas ganancias que tienen allí y ponerlas al servicio del Estado. La otra cuestión, bueno, el control de las importaciones. El Partido Comunista en diferentes oportunidades hemos venido manifestando la necesidad de que el gobierno asume el control de las importaciones. Ya basta, señores, en el pasado reciente, ¿verdad? Porque ahorita cualquiera dice, sí, pero el precio del petróleo no entra en los dólares suficientes. Pero cuando los hubo, bueno, se le entregaban dólares al sector privado a manos llenas para comprar X producto y no lo compraban, o compraban mucho menos de lo que ofrecían comprar, o traían contenedores vacíos. Esa situación hay que mantenerle una vigilancia mucho más precisa. Y de ahí decimos nosotros la necesidad de que sea el Estado el que mantenga el control de las importaciones y una vez importado el producto, bueno, se le haga llegar a las diferentes empresas que las necesitan, ¿verdad? Y que las paguen aquí en Bolívares, pues sencillamente y el Estado manejaría esas divisas. Eso es parte de esa necesidad que tenemos. Y, por supuesto, la participación de todas y todos los trabajadores, que sigue siendo una propuesta, una consigna del Partido Comunista, en todo lo que tiene que ver con el proceso productivo de los trabajadores y las trabajadoras, que tiene que ver con el proceso productivo del país, para poder avanzar realmente en la búsqueda de una respuesta contundente ante la crisis que hoy vive el país y que es una crisis, como lo hemos venido diciendo, inducida también desde afuera. Es una crisis en la cual nosotros hemos venido manifestando que es necesario salirle al paso con políticas concretas, como la que hemos estado planteando en diferentes momentos. Ante esto, nosotros le hacemos un llamado a la clase obrera, a los sectores populares, al pueblo en general. Señores, el llamado que hace el Partido Comunista es a prepararnos para darle respuesta ante la agresión multifacética que tiene el gran capital contra nuestro país. La agresión que se acaba de vivir en Venezuela, con el ataque cibernético que se hizo a nuestra economía, a las cuestiones donde prácticamente paralizan todo lo que es el desarrollo económico del país, la compra inclusive de personal, de alimentos, de cualquier cosa que se hizo con el ataque cibernético, esto hace un llamado mucho más profundo a los trabajadores para que nos preparemos para enfrentar en el terreno que sean estos ataques de la burguesía. Esto es una lucha de clase que en Venezuela hoy se agudiza mucho más porque el imperialismo entra en una etapa de desesperación. La situación que estamos viviendo, señoras y señores, con la energía, con el petróleo y donde los Estados Unidos, como uno de los principales consumidores de ese producto, bueno, se ve realmente acorralado con el consumo nacional, hace que salga desesperadamente a buscarlo al precio que sea. Y de ahí, para nadie es un secreto que Venezuela es una de las fuentes fundamentales en la búsqueda de este recurso natural. ¡Gracias!